Mezclando, DJ Agustín Chévere que chévere papá Así se baila Chévere que chévere que chévere papá Y Holanda, la reina de la barrancha Y viene la vueltita de Holanda Holanda, la reina de la barrancha Y Holanda, que linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbiamba Que linda se ve Yolanda La reina de la barrancha Que linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbiamba Que linda se ve Yolanda Que linda se ve Yolanda Que linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbiamba Que linda se ve Yolanda Que linda se ve Yolanda Que linda se ve Yolanda Un pasito para adelante Un pasito para atrás 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 Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba El sabor Esto se llama Viejitos pero calientitos Traigo la contra, la contra, la contra, la cura Para mi amada mía Tabaco y rojo Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio en ese, indiferente Tabaco 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 y rojo Tabaco y rojo Que todos ya llevamos Una cruz Tres I B Do Dj Agustino Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terrejas Cuando me cuentan tus aventuras Con muchos hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Es muy posible que eso sea cierto mamá Si tú lo has hecho mejor goodbye Porque si salgo te va a pesar de cosas Si has engañado a estos hombres Pero de mí no te burlarás Si el mono sabe que palo trepa Te equivocaste, yo pa' la fe, la de amor Mírame de tu roqueta, no me haces vergüenza Mírame de tu roqueta, no me haces vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así mamá Mírame de tu roqueta, no me haces vergüenza 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 Esta nena es a la mera y caramba Con su pollena y colorá Por eso digo y me grita caramba Con su pollena y colorá Santuquea, santuquea mamá Con su pollena y colorá De aquí pa' ya, de allá pa' acá Con su pollena y colorá De allá pa' acá, de allá pa' acá Con su pollena y colorá Era la piragua de Guillermo Rubillo Era la piragua, era la piragua Esto se baila y se va a... Arrime de tu roqueta, soledad Para ti Y para ti también ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? ¡Eso! ¡Góza la mano! Oye, espero que rico ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¡Cucumbia! Vamos a ver ese pasito Mezclando, DJ Agustín Una noche me carameaba en la casa de Don José Y otra noche me carameaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Hay cosas, cosas, cosas En la casa de Don José En la casa, la casa de Don José En la casa de Don José Ay, Don José, Don José mamá En la casa de Don José Ay, Don José, Don José En la casa de Don José A ver, vamos así, un salvecito Y ahora, vamos acelerando Mezclando, DJ Agustín Con la casa de Don José Coge el señor y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Saca el macete y mételo en su vainita Pétero en su vainita, pétero en su vainita Sé que la chuve en ella, a mí no es un deber Que a mí no es un deber Que a mí no es un deber Pero cuando me voy siempre pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Do, do, ponte el sombrero Do, do, ponte el sombrero Do, ponte el sombrero Señoras y señores, si se baila y se goza, la Sonia está, somos las producciones, ¡a bailar! Sígueme en Facebook como DJ Agustín